qué tal como siempre bienvenidos a otro magnífico tutorial dirigido y enfocado para los amantes de pokemon go porque si hay varios tutoriales acerca de cómo obtener hay diferentes pokemon y hay que destacar que desplazarte de un lugar a otro es un trabajo sin duda muy molesto y cansado estar caminando para obtenerlos y bueno te traigo el mejor método sin duda eficaz para hacer un tremendo fly cambio de localización en tiempo real no baneo no nada prácticamente así es que de qué programa primero que nada estoy hablando estoy hablando de clic word clic o programa eficiente para realizar el cambio de localización tiempo real en dispositivos a ellos de manera eficiente de manera completamente instantánea rápida modo fly al instante así es que con tres sencillos pasos nos conectamos conectamos lo que es nuestro dispositivo abrimos lo que es el programa y comenzamos al proceso del fly dicho todo lo anterior vámonos directos ya el grano porque ya el programa lo tengo acá instalado finalmente aquí está cambio de ubicación personalizada en tiempo real diseñado para cambio de ruta con estrategia de un método de teletransportación voy a estar compartiendo la pantalla de mi dispositivo para que veamos el proceso mientras ya estoy conectado ahí vamos a estar esperando un poco voy a conectar lo que es el dispositivo ios también compatible con dispositivos android hay que sacar que se me olvidaba pero también es compatible con dispositivos android pero a mí me gusta utilizarlo con un dispositivo iphone así es que ya lo tengo aquí le doy aquí en ok comienza a conectarse vamos a compartir la pantalla y bien ya tengo aquí compartida lo que es la pantalla del dispositivo voy a abrir lo que es pokemon go para que vayamos directo ya el grano voy a estar compartiendo la pantalla voy a establecer en cualquier punto en este momento estoy en una parte de argentina vamos a nuevamente reintentar ahí para que se conecte vamos a esperar un poco ahí y ok de hecho ya estoy en alguna parte de argentina como destacado en una parte de acá de buenos aires argentina me destaca aquí diversos acá prácticamente todo lo que puedo estar encontrando ahí y bueno acá tengo uno pero quiero establecer el modo ruta para que veamos únicamente voy a estar navegando pero pueden navegar en cualquier país con el método de teletransportación puedo irme acá hasta carmelo con lo que es el modo de justice modo de dos puntos modo múltiple modo de teletransportación señaló ahí y le doy en mover le doy clic acá le doy en mover al instante comienza el proceso donde ya estoy moviéndome absolutamente podría estar estableciendo una ruta de dos puntos bueno estoy un poco alejado de la sociedad podría establecer una ruta acá voy a moverme ahora mismo hacia este punto quiero que lo veamos y quiero que veamos que podemos puedo moverme de hecho a diferentes posiciones ahí prácticamente no hay nada no hay nada interesante así es que me voy a mover a otro punto nos vamos a mover mejor alguna parte de nueva york yo creo que ahí sí puede encontrar podría estar encontrado los pokémons sin ninguna clase de dificultad pero mira voy a estar estableciéndolo por acá voy a estar estableciendo en esta parte vamos a estar moviéndolo hasta esta ruta le vamos a dar clic acá me lo establece ahí y mira ya lo tenemos ahora bien lo que quiero que veamos es que podemos estar estableciendo una ruta de básicamente dos puntos ahí ahí por ejemplo no debes de jugar mientras conduces obviamente me detecta que estoy conociendo pero mira yo quiero que veamos que puedo estar estableciendo un modo realista en bicicleta y le puedo dar clic acá para que de esta manera se establezca una ruta en bicicleta de esta manera hay que ser muy sigilosos para que no se detecte esto de que es un fly un volador una persona que prácticamente de migras y utiliza la teletransportación de goku al instante no prácticamente que sea algo certero ahí donde podamos encontrar a los pokémon mira yo tengo y por ejemplo uno y vamos a ver si yo puedo ahí mientras estoy caminando obviamente a la parte que se está moviendo si soy pésimo pero vamos a estar esperando un poco y vamos a estar esperando obviamente no creo que lo atrape ahí porque soy completamente nuevo pero vamos a estar sí claro se ha escapado pero mira se está estableciendo lo que nos surge ahí es establecernos el movimiento mira lo tenemos acá movimiento de ruta podemos darle aquí en parar claro que sí mira acá por ejemplo tengo a este que no se ven generalmente en zonas regionales así es que ahí lo estamos viendo finalmente vamos a estar estableciendo ello y ahora bien como he dicho podríamos darle aquí en detener y finalmente cuando damos acá en que se detenga la ruta podemos movernos en ocasiones raras aquí por ejemplo en una localización por ejemplo con justice vamos a movernos acá porque con justice podemos movernos justamente ahí poder ahí movernos darle mover y le podemos dar ahí podemos estar caminando perfectamente estableciendo la ruta salirnos de la ruta movernos ahí para que esta manera se salga y del camino o haga o realice lo que quieras con el método por justice esto es la velocidad por medio de una caminata por medio de un coche podríamos estar establecido por medio de un coche y iría más veloz ahí al ritmo de un coche para para movernos perfectamente en cualquier posición podemos dar aquí clic en parar y bueno ya de esta manera lo tendríamos ahí le podemos dar clic ahí en parar y tenemos el modo de punto modo de múltiple punto con ello lo que hacemos es cambiar entre diferentes posiciones con ello cambiamos entre tres diferentes posiciones podemos cambiar vamos a esperar a que carga y vamos a estar estableciendo tres patrones prácticamente de este a este y vamos a darle el movimiento pero por medio de un coche finalmente establece la ruta lo que hace es moverme directamente hasta tres puntos así es que lo que va a hacer es establecer una ruta para moverme de wordland aparte rivers y a este punto que no sé cuál es pero le establecido ahí comienza a moverse y esta es la oportunidad para atraparlos a cada uno de ellos aquí tenemos la función de modo de teletransportación acá otro el historial de búsquedas acá también poder guardar o descargar un gpx que esto lo puede encontrar en cualquier sitio web donde haya ubicaciones perfectas para encontrar pokémon completamente raros podrías estar cargando no sin ninguna clase de dificultad tus dispositivos conectados la ubicación real reiniciar la localización ahí por ejemplo también mostrar la ubicación hacer un poco de zoom alejarte un poco y de esta manera y finalmente lo tendrías así es que bueno hasta aquí voy a estar dejando este vídeo como he destacado método por teletransportación de manera rápida y completamente agilizada y no hay ninguna clase de dificultad así es que te lo recomiendo muchísimo para que sea fly yo hasta aquí me despido nos veremos como siempre hasta en un futuro vídeo bye bye y y Gracias por ver el video.